¿Por qué? ¿Cómo te estoy adorando? Qué suerte me salgo yo, quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios te hago Si te perdono pa' quién Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleves te hago Mejor tú ¡Vamos! 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 Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios te hago ¡Vamos! 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 Si te perdono pa' quién Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleves el diablo Y a mí que me lleves el diablo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!